Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Muy contento porque hoy recorreremos más de 30 minutos por la desolada carretera. Recuerda que para que estos viajes sigan siendo posibles, puedes apoyar a este proyecto enviando tu relato al correo midesoladoes arroba gmail punto com, midesoladoes arroba gmail punto com. De antemano muchísimas gracias, o también lo puedes hacer estableciendo contacto a través de Instagram, en donde en esta red social me encuentras en mi perfil personal como Locutonimx. Apreciaría mucho que te añadieras a él para que estemos en contacto. Y bien pasajeros, es momento de que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y por supuesto, se relajen, para que tengan un viaje muy pero muy placentero, pero también aterrador. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera. Con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El cuarzo. Hola Antonio, es un gusto saludarte así como a los demás pasajeros. Espero que todos se encuentren bien. Antes que nada quisiera decir que me encanta la desolada carretera, ya que es un espacio en donde tenemos la oportunidad de conocer las experiencias paranormales de muchas personas. Y es así como hoy, yo quiero compartirles la mía. Yo sí creo que hay seres invisibles que rondan la tierra, y muchos de ellos no son seres buenos. En fin, mi relato es el siguiente. Esto que me sucedió pasó hace unos tres meses atrás. Casi a la par que comencé a viajar por la desolada carretera. Por aquel tiempo acudí a un bazar, pues soy amante de los cuarzos. Me gustan mucho, tanto sus formas como sus colores, así como las geodas también. Y aunque estos cristales, es decir los cuarzos, son usados de manera regular con fines de esoterismo. Este no es el objetivo que yo les doy. A mí lo que me gusta, por decirlo de alguna manera, es conservarlos limpios. Entonces, como les comento, fui a un bazar. Soy asido a recorrer los pasillos de lugares así, ya que creo que en ellos se pueden encontrar gran variedad de artículos, al menos para mí, especiales. Tales como figuras de colección de héroes, así como otros personajes de caricaturas. Total que entre esos locales, llegué a uno que olía mucho a incienso. Y como dato curioso, lo estaba atendiendo una persona con unas rastas enormes. Esto fue algo que me llamó mucho la atención. Entre sus artículos, él vendía minerales. Y ahí fue que lo vi. Un cuarzo que me gustó mucho. Estaba con su cadena de tela, lista para colgarse. Me gustó tanto que no lo dudé ni por un segundo. Y lo compré. Resulta que me agradó a tal nivel, que incluso me dormía y me bañaba con él. Para todos lados lo cargaba. Y todo normal. Hasta que una noche, sucedió lo extraño de esta historia. Pasa que ese día, me recosté junto con mi cuarzo, como de costumbre. Y así, al pasar los minutos, de pronto en la madrugada. Escuché proveniente de uno de los cuartos, el sonido de un par de objetos cayendo. Me levanté. Fui a ver y… no había nada. Todo estaba en absoluto orden. Si se lo están preguntando, sí me gustan las mascotas. Pero en este momento no cuento con un gato o un perro, como para que este animal hubiese provocado esos ruidos. Pues bien, al final de cuentas no hice caso. Y me fui a acostar. El día transcurrió sin novedad. Y ya por la noche. Al acostarme, escuché como los platos de la cocina se movían. Era un ruido fuerte. Tan fuerte que yo estaba dormido, estaba dormido. Y este me despertó. De manera que esto no había sido producto de mi imaginación. Así que lo que hice, fue levantarme e ir prendiendo las luces gradualmente. Primero la del baño. Luego la del pasillo. Y así sucesivamente. Hasta llegar a la cocina. ¿Cuál sería mi sorpresa que ahí? Pude ver que no había nada. Ni nadie. Los platos estaban acomodados justo como los había dejado. ¿Qué habrá sido? Me preguntaba para mis adentros, sin relacionar todavía estos fenómenos con el cuarzo. Tras no encontrar explicación, decidí volver a apagar todo y volverme a dormir. Sin embargo, ya para cuando iba para el cuarto. Nunca jamás había sentido algo así. Percibí que algo estaba atrás de mí. Y conforme avanzaba, ese algo o alguien estaba yendo conmigo. Fue una sensación que solo una persona que haya pasado por algo así podría explicarles. Un sentimiento extraño, pero acompañado de un miedo. Un temor intenso que recorre todo tu cuerpo. Entonces corrí al cuarto. Rápido cerré la puerta y le puse seguro. Sin embargo, yo sabía que no había nadie, ya que no era posible que alguien se hubiera introducido a mi casa. Quiero decirles que justo ahora que lo estoy narrando, siento escalofríos a recorrerme. En fin, esa noche volví a acostarme. Tardé mucho en conciliar el sueño, pero al final me dormí. Al día siguiente, al ya estar acostado, me empezó a despertar un sonido de metal, que gradualmente se fue haciendo más fuerte. Este sonido me llevó a ver la puerta, específicamente la perilla, misma que... Se empezó a mover. Esto obviamente me causó temor y lo primero que pensé fue que se había metido alguien. Me levanté y justo cuando iba a tomar la perilla para abrir, hubo un golpe en la puerta y mi primer reacción fue de enojo. Abrí la puerta en cuestión de segundos, pensando que me iba a encontrar con alguien, pero mi reacción fue tan rápida que de ninguna manera hubiera habido la posibilidad de que esta persona huyera. Pues bien, cuando abrí la puerta, no había nadie. Fue ahí que me llené de temor. Me asusté mucho. Por un momento pensé en llamar a la policía, pero luego medité que esto no tenía caso, pues no había nadie. ¿Qué les iba yo a decir? Así que me limité a cerrar nuevamente la puerta. Le puse el seguro y esa noche mejor encendí la tele. Me quedé viendo un programa y transcurridas unas dos o tres horas. Por fin, pude quedarme dormido. Pero mi agotamiento fue tal que ese día no fui al trabajo. Ya cuando me levanté, fui a desayunar, pues salí un rato de la casa para despejarme. Sentía sueño debido a la desvelada, así que al regresarme recosté en la sala y estaba viendo la tele, hasta que me venció el sueño y me quedé dormido. Entonces, eventualmente, sentí como si alguien me estuviera oprimiendo el pecho, mientras yo no podía despertar. Quería abrir los ojos, pero no podía. Sentía como si alguien se hubiera acercado muchísimo a mí, porque este ser comenzó a hablarme al oído en secreto. Pero poco después escuché, Iván, aquí estoy. En ese momento, yo quería pronunciar el nombre de Jehová, ya que se dice que si tú lo mencionas, los espíritus se alejan porque le tienen miedo. Sin embargo, no podía. Quería hablar, pero algo me lo impedía. Más allá de balbuceos incomprensibles, no podía pronunciar palabra. Así me mantuve por un rato, hasta que después de seguir intentándolo, pude pronunciar su nombre. Jehová. En ese momento, sentí que algo me soltó, que algo me liberó y se fue. Abrí los ojos. Ya pude respirar. Me levanté y fue en ese momento que, como se dice comúnmente, me cayó el 20, que era el cuarzo el que estaba contaminado. De modo que lo que hice fue no deshacerme de él inmediatamente, sino que más bien, lo tomé. Subí a mi carro. Conduje hasta una zona remota y desolada. Corté la cadena de tela y enterré el mineral. Después de esto, todo volvió a la normalidad. Y a la fecha en mi casa, no he vuelto a escuchar un sonido extraño. Todo ha estado pacífico. Y ahora yo duermo perfectamente bien, de la noche hasta el día siguiente. Desde esa experiencia, soy muy selectivo al comprar este tipo de objetos, ya que uno no sabe de dónde puedan provenir y para qué fueron utilizados. Esta es mi experiencia, conductor y pasajeros. Me despido de ustedes pidiéndoles que, si poseen una afición como la mía, tengan cuidado y estén conscientes, ya que al adquirir un cuarzo, tal vez a ustedes también, los visite, su dueño original. Segunda escala. El señor del sombrero. Mi nombre es Mónica y me encanta la desolada carretera. Quiero decirles que a lo largo de mi vida, he tenido varias experiencias paranormales. El día de hoy relataré algo que me sucedió hace ya más de 40 años. Tengo tres hermanos. Luis, que es un año mayor que yo. Germán dos años más grande que yo. Y Alberto, el más pequeño, quien es siete años más chico que yo. Todos en mi familia hemos vivido este tipo de experiencias. Pero hoy les relataré algo que hasta este día no le encuentro explicación. Sucede que cuando yo tenía alrededor de ocho años, vivíamos en un lugar llamado Los Cuartos Capulín, que se encuentra ubicado en Naucalpan, Estado de México. Esto sucedió entre 1981 y 1982. No recuerdo muy bien la fecha exacta. A mis hermanos y a mí. Nos gustaba salir a explorar el lugar en donde vivíamos, ya que teníamos poco tiempo viviendo ahí, y encontrábamos este sitio muy hermoso. Era como un campo, lleno de flores, y había un arroyo. Para llegar a ese sitio, teníamos que arribar primero al mercado de ese lugar. A un costado, había como una especie de cerro, no muy alto, el cual atravesábamos, y llegábamos a un pequeño pueblito, que honestamente nunca supe cómo se llamaba. Éramos niños y eso era lo que menos importaba. Pasábamos por ese pueblito, y al final había una carretera, que en aquellos años no era muy transitada. La cruzábamos, y del otro lado estaba el campo que les comenté, que nos encantaba. Ahí jugábamos en el arroyo, cortábamos flores, y las llevábamos a casa para ponerlas en floreros, y así la casa lucía más alegre. En cierta ocasión, nos sucedió algo que no sé si llamarlo paranormal o una especie de milagro. Íbamos solamente mi hermano Luis y yo, ya que mi hermano Germán se quedó en casa ayudando a mi madre a forrar los útiles escolares, ya que tenía poco de haber empezado el ciclo escolar. Y mi hermano Alberto era demasiado pequeño para estar con nosotros, así que Luis y yo nos dispusimos a ir a ese lugar, a jugar y a cortar flores. Con lo que no contábamos, es que ese día, seríamos testigos de algo que se quedó en nuestra mente, hasta hoy. Como siempre que visitábamos ese lugar, estuvimos jugando y cortando flores, pero siempre teníamos que regresar antes de que anocheciera, ya que nos daba miedo cruzar el pequeño cerro, porque pensábamos que nos saldrían víboras, y nos podían morder. La imaginación de un niño a esa edad, a veces es exagerada, pero ese día por lo divertido que era, se nos fue el tiempo, y cuando nos percatamos, ya casi se ocultaba el sol. Así que nos disponíamos a regresar a casa, cuando sin darme cuenta, caí en un pequeño hoyo que estaba cubierto por lodo, y sentí como se sumergían mis pies. Al ver esto me asusté y le grité a mi hermano, quien iba unos cuantos pasos adelante de mí. Mi hermano al darse cuenta que yo estaba atorada ahí, me ayudó a salir, pero al hacerlo, vimos que yo estaba cubierta de lodo, los tenis y las calcetas, lo cual nos hizo regresar al arroyo, para enjuagar mis pies. Cometí el error de quitarme las calcetas y tratar de limpiarlas, para que mi mamá no se diera cuenta que las había ensuciado, ya que las mamás de antes eran demasiado exigentes con esto, o al menos la mía así lo era. Y yo no quería que me fuera a regañar, o a castigar por llegar con los tenis y calcetas sucias. Pero el agua corría un poco rápido, y esto hizo que una calceta se me zafara de la mano. Al ver esto, corrí junto con mi hermano para alcanzarla. Esto nos hizo perder tiempo, y sin darnos cuenta, empezó a obscurecer. Cuando por fin pudimos recuperar mis calcetas, me las puse así mojadas, y también los tenis. Y salimos del campo corriendo. Pero cuando cruzamos la carretera, nos dimos cuenta de que ya estaba muy oscuro, y nos dio miedo tener que cruzar el cerrito, por lo que les comenté de las víboras. Yo ya estaba espantada, porque se veía muy oscuro. Entonces tomamos la decisión de correr sobre la carretera, pensando que nos llevaría a algún lugar. Sin embargo, corrimos y corrimos, alrededor de diez minutos, y no llegábamos a ningún lado. La carretera se veía desolada. No había nada. A lo cual dejamos de correr, y decidimos regresar al lugar en donde estábamos. A estas alturas, yo tenía lágrimas en los ojos, del miedo que me daba a la oscuridad. En un lugar solitario. Mi hermano y yo, unos niños de tan solo ocho y nueve años, estábamos bastante asustados. Cuando de la nada, vimos a un señor que llevaba un carrito con ruedas, así como los que usan los vendedores de tamales. El señor se veía humilde, y esto lo digo sin afán de ofender. Lo recuerdo muy bien. Era un señor de ya avanzada edad. Más de sesenta años y tendría. Era muy delgado. Llevaba una camisa blanca y un pantalón café. Usaba sombrero y guaraches. El señor pasó a un lado de nosotros, y volteó a vernos. Pero no dijo nada. Solo hizo un movimiento con su cabeza. A lo que nosotros, entendimos que lo que quería, era que lo siguiéramos. Pero estábamos confundidos y no sabíamos qué hacer, ya que todo estaba totalmente desolado. Y de la nada, había aparecido a este hombre, sin que nosotros lo hubiéramos visto llegar. Nos limitamos a quedarnos viendo al señor, dirigirse en la misma dirección, en la que habíamos corrido inicialmente sin llegar a ningún lado. De repente, el señor así como se apareció, de la nada, también se desapareció. De un momento a otro lo dejamos de ver, lo que se nos hizo muy extraño. De cualquier modo, decidimos volver a correr, hacia donde vimos que se había desaparecido este señor. Corrimos mucho menos que la mitad del tiempo que habíamos corrido la primera vez, cuando decidimos regresar porque no se le veía fin a la carretera. Pero de pronto nos dimos cuenta que ya estábamos en el mercado. Es decir, no tuvimos que atravesar el pueblito, ni cruzar el cerro para llegar al otro lado. Fue como si ese señor, nos hubiera ayudado a llegar a nuestro destino, sin hacer todo el recorrido que teníamos que hacer. Mi hermano y yo, no encontrábamos explicación a lo que nos acababa de suceder. Parecía como si nos hubiéramos transportado, en cuestión de segundos de un lugar a otro. Como ya estaba oscuro, no había mucha gente, y comenzamos a buscar al señor del sombrero con su carrito. Pero no lo encontramos. Esto nos hizo llegar a la conclusión, de que solo se había aparecido para ayudarnos, ya que jamás lo volvimos a ver. Tal vez no es un relato que asuste, como otras experiencias que nos han sucedido que son realmente raras, como lo mencioné al principio de mi relato. No sé si esto fue algo paranormal, o un milagro, pero el que ese señor nos haya ayudado a regresar a casa, es algo por lo que siempre, estaré agradecida. Haya sido una persona, o una aparición. Tercera escala. Los golpes Hola, conductor. Me llamo Paco, y soy un pasajero más de esta desolada carretera. Saludos desde Andalucía, España. No quiero decir la ciudad en concreto donde vivo. Quiero contaros una experiencia que tuve ya hace años. Antes de comenzar, quiero ofrecer un poco de contexto. A lo largo de mi vida, he experimentado una gran variedad de, no sé si premoniciones o presentimientos. Y quiero decir que como otras personas, tengo la posibilidad de percibir fenómenos paranormales. No sé si estas capacidades tengan algo que ver con la experiencia que estoy por relatarles a continuación. Como les decía al principio, hace algunos años me pasó. Y es totalmente real. No me la estoy inventando. Durante un mes, en ese año, todas las noches, e incluso una o dos veces por el día, escuchaba golpes fuertes en la pared de mi habitación. Como si algo o alguien diese los golpes con un martillo. No era así porque los vecinos que tengo en la casa de más abajo, la mujer ya es mayor y jamás nunca ha hecho alguna obra. Es decir, ninguna reforma en casa. Y menos, esas obras se estarían realizando en la noche. Cabe señalar que también, incluso en la madrugada, llegaba a escuchar estos golpes también. Lo hacía a la hora de acostarme, a las once de la noche, a las doce, a la una de la madrugada. Cuando me iba a la cama empezaban los golpes. También llegué a percibir como si esa entidad, o lo que fuese. Rasgase la pared. Muy fuerte. Con unas uñas muy largas. Ya desesperado, se me ocurrió poner la cámara de fotos que tenía en modo video. Durante una semana. Recuerdo que al ponerla yo hablaba en voz muy baja, para que se escuchase lo que me sucedía en mi habitación. Cuando grabé los videos, los copié y los pegué en mi computadora portátil. Al día siguiente, me puse unos audífonos gamers con los que cuento. Y no se oía nada en los videos. He de decir, yo nunca he sido altamente sugestionable. Ni reacciono fuertemente a las películas de terror, ni nada por el estilo. Sin embargo, estos fenómenos, los golpes, los rasguños, y la presencia de aquella entidad, ya me estaba perturbando demasiado. Cuando no pude más, acudí a una persona que sabe un poco del tema paranormal. Esta persona es evangelista. A mí se me ocurrió preguntarles si tal vez estos fenómenos paranormales estaban siendo provocados por mi padre, ya que él falleció en el año 95. Pero esta persona me dijo, rotundamente que no, que un padre jamás haría daño a un hijo. Lo que sí me dijo, fue que seguramente lo que estaba provocando estos ruidos y estos rasguños en la pared, era una fuerza maligna. Y lo que agregó después, me estremeció. Y por la desolación en que ya me tenía asumido, me dijo que incluso, podría ser que este fuera un secuaz del innombrable. Ya que su servidor cree en Dios, no podría llamarme católico ni cristiano. Pero creo en el Dios que no se ve, pero está ahí. Esta persona me recomendó que por las noches dijera una oración en voz muy baja, pero con firmeza. Eso hice, y por suerte cesaron los golpes y los rasguños. Poco a poco, durante algunas noches aún seguían, pero con menos fuerza y con menos intensidad, hasta que al fin una noche pararon. Sin embargo, quiero decirles, conductor y pasajeros, que aunque eso ya acabó, muchas noches y tengo pesadillas horribles. No sé si este ser, este ente que llegó a mi casa, me sigue atormentando. Quiero confesarles que a veces tengo falta de fe. Y no sé si esto ayude. Hasta aquí mi experiencia. Un abrazo muy fuerte para el conductor, y para los pasajeros. Saludos desde Andalucía, España. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así podrán decir hashtag Yo soy pasajero. Por favor no se olviden interactuar con este contenido, darle like, compartirlo con alguien que crean que puede llegarse a unir a esta comunidad de pasajeros, y por supuesto, comentarnos qué relato les ha parecido más interesante o les ha impactado más. Recuerden que me gusta leer y responder todos y cada uno de sus comentarios. Ahora sí pasajeros, es momento de ir hasta nuestra cuarta, y última escala de esta noche, que espero les resulte bastante interesante. Vamos a ella. Cuarta escala. El hombre del terremoto. Hola Locutoni, te voy a compartir mi historia. Tengo muchas, que créanme son impresionantes. Incluso hasta he pensado en abrir mi propio canal, pero de momento, quisiera que fuera en la desolada carretera, donde se publica esta experiencia. Esto pasó en Chile, en la cuarta región de Coquimbo. 20 kilómetros hacia el interior, hay una zona que se conoce como el Valle del Elqui. Justo ahí se encuentra una zona, llamada Las Rojas. En este pueblo de Las Rojas, hay un lugar específico que se llama Cotún, que es muy famoso por acá, por lo menos en Chile, ya que aquí han pasado muchísimas cosas. En esta zona, yo fui profesor, y ahí le hice clase a una persona, que era la sobrina del dueño de ese lugar. Y precisamente ella, fue testigo de lo que ahora les narro. Mismo que tengo permiso por parte de mi colega, para compartirlo con ustedes. Ella también, por cierto, profesora de este poblado. Nosotros, éramos maestros en la escuela nocturna. El 16 de septiembre de 2015, tuvimos un terremoto acá en Coquimbo. Si gustan, conductor y pasajeros, lo pueden buscar y corroborar en internet. Este desastre natural fue tremendo. Por esos días, el director del colegio insistió en que todos los colegios que eran de satélite, es decir, Las Rojas, Quebrada de Talca, El Romero, entre otras, tenían que hacer una actividad del 16 de septiembre, ya que acá se le conoce como el Día Nacional. Dentro de este relato, yo había tenido un accidente. Me había chocado un camión de manera aparatosa, por lo tanto me encontraba con licencia de un mes. Así que yo estaba en mi casa. Entonces, como faltaban profesores en Las Rojas, le preguntaron a Elsa si ella tendría la amabilidad de ir hasta Las Rojas ese día, debido a la falta de profesorado. Ni un problema, dijo. Y así partió para allá. Ese día, ella estaba solamente con el profesor Pedro, que es maestro de matemáticas. Un hombre, por cierto, muy pragmático. En fin, llegada la noche, aproximadamente a las 20 para las 9. Sucedió el terremoto. Su servidor lo pasó en casa, junto a mi hijo, mi esposa y los perros, que ante el movimiento se alteraron bastante y no dejaban de ladrar. Pero mientras tanto, en Las Rojas, pasó algo. Se vino el colegio abajo. Cayeron además piedras, como de unos 3 kilos cada aún hacia abajo, estrellándose contra cristales, puertas y paredes. El profesor Pedro, no contándole nada a nadie, se subió a su camioneta y se fue. Los estudiantes ya habían prendido carbón e iban a hacer un asado, debido a la conmemoración del 16 de septiembre. Pero debido a este incidente, esta fue suspendida. Los estudiantes preocupados le cuestionaron a la maestra. Oiga, usted se quedó sola. ¿Qué va a hacer? Ya se fue el profesor. A lo que ella dijo, de manera casi estoica. No se preocupen por mí. Me van a venir a buscar desde Quebrada de Talca, en móvil para llevarme a la Serena. Así que no se preocupen. Vayan a sus casas. Mientras tanto, venían varias réplicas del sismo y todo se movía de nueva cuenta, hasta que la luz eléctrica cedió y quedaron sumidos en penumbras. Así estudiantes y profesora tuvieron que despedirse, y Elsa emprendió su camino en solitario, en medio de la desolación del desastre. En un punto sacó su teléfono, y estaba tratando de encontrar un número, para que alguien pudiera auxiliarla. Pero se dio cuenta de que no tenía señal. En ese instante, pasó algo extremadamente raro. Un farol que se encontraba justo arriba de ella, como por arte de magia. Se encendió de la nada. Esta era la única luminaria encendida en todo el pueblo. Asombrada, volteó para arriba y pensó, ¡qué buena suerte! Y en ese instante, decenas de mensajes comenzaron a entrar a su dispositivo. Esto daba a entender que había recuperado su señal. Aprovechando, como nadie había pasado a buscarla, ya que el servicio de transporte se había suspendido, mandó un mensaje a su papá. Papá, estoy en el colegio de Las Rojas. No tengo cómo irme. Por favor, ven por mí. Claro que sí, hija, contestó él. Aunque sí le pidió que tuviera paciencia, ya que tampoco había energía eléctrica. Los semáforos estaban cortados, y sabía los caminos estaban hechos un desastre, así que le llevaría algo de tiempo llegar. No te preocupes, papá. Yo te espero aquí, dijo la mujer. Y así se despidieron, y la señal en ese instante se volvió a perder. De pronto apareció un caballero, de avanzada edad, que parecía haber salido de la nada. Él venía caminando hacia ella. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted hace clases aquí? Le dijo al llegar hasta ella. Sí, contestó la mujer. Me puedo quedar un ratito con usted, hacerle compañía, le dijo el hombre. Pero caballero, acabamos de pasar un tremendo terremoto. Quiero pensar que usted tiene que irse a su casa. A mí me van a venir a buscar. No se preocupe, mencionó la mujer. Pero él insistió. Pero la puedo acompañar. No tengo a dónde ir. Bueno ya, accedió ella, y se pusieron a conversar, de diversos temas. La vida, el tiempo, el sol, la luna, por supuesto el terremoto, y cómo el colegio se había partido a la mitad y venido abajo. Elsa menciona que en este punto, el tiempo pasó de forma increíble. Le pareció muy poco tiempo, pero después supo. Horas habían transcurrido. En cierto momento en el camino apareció una luz, y entonces al verla el hombre dijo, ahí viene tu papá. ¿Cómo sabe que es él? Cabe señalar que la mujer nunca había dicho quién iría a buscarla. A lo que el hombre simplemente expresó. ¿Quién más va a venir a buscarla? Tiene razón, dijo ella. Posteriormente le hizo señas a su papá, y él se acercó. Elsa entró al auto. Se saludaron y se abrazaron efusivamente. Qué susto, papá. Vámonos, por favor. Sin embargo, él, antes de emprender la marcha, le hizo una pregunta que la desconcertó por completo. Elsa, ¿con quién estabas hablando? Pues con el ca... con el caba... con el caballero. Trataba de decir la joven, mientras volteaba hacia atrás, buscando ubicar a su acompañante en medio de la oscuridad. Elsa, estabas hablando sola, le dijo su padre. No había nadie al otro lado. Incluso pensé que estabas hablando por celular. ¿Cómo iba a estar hablando por teléfono si mira? No tengo señal. Dijo ella. No lo sé, hija. Estabas hablando sola, replicó el hombre. En ese momento ella le reveló. Papá, había un caballero al lado mío, que me hizo compañía todo este rato. Mientras decía esto, en ese instante la luz del farol, la única luz que estaba encendida, se apagó. Dejándolos inmersos en una profunda oscuridad, interrumpida únicamente por las luces del vehículo. Vámonos, vámonos, papá, dijo ella apurada. Y él aceleró. Pasaron como cinco años, y un día, hablando con Elsa, platicando de cosas paranormales, ella recordó esta experiencia, pero de una manera abrupta, y haciendo una expresión de extrema sorpresa. Ya que nos dijo, le parecía que su subconsciente la había hecho olvidar. Sin embargo, al estar conversando de estos fenómenos, fue que de pronto la recordó, y así la compartió con nosotros. Cabe señalar, conductor y pasajeros, que esta es una zona que se caracteriza por contar con un gran número de relatos paranormales. El hombre de negro, las monedas de oro, las piedras, la cabeza del chancho. Mismas que si gustan, puedo irlas compartiendo con ustedes. Por lo pronto, les dejo esta. La experiencia de la profesora Elsa, que hasta estos días, no encuentra explicación para lo que le sucedió. Pero más allá de eso, ella guarda un sentimiento de agradecimiento para aquel misterioso hombre, o esa alma o fantasma, que aquel 16 de septiembre, la acompañó en el devastador terremoto de Coquimbo. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.